Qué porte, ¿eh? Qué porte, ¿saben qué? En el mundo ecléctico les damos la noticia que Juani Belcón, como miembro integrante o sea, Andino y el País Solidario, se han ganado el Martín Fierro Vamos todavía y ¿sabés qué te traje, Juani? Nuestro amuleto A ver, abrilo, a ver si te gusta Te va a traer muchísima suerte y espero te guste es nuestro elefantito Así que bueno, ya Ahí tenés tu tu amuleto para la parte joven, les contamos a todos contale vos tu separador en el programa Bueno, el tercer programa Uno y el País, conducido por Guillermo Andino condujo un segmento que se llama Jóvenes Solidarios y la idea de mostrar todo lo que los jóvenes dicen por la solidaridad Todo el programa está dedicado a la solidaridad y estamos muy muy contentos de poder ganar el Martín Fierro, después de 4 años se viene haciendo este programa es una alegría muy grande y bueno, ahora disfrutar y afectar Bueno, vos por 3, entre madre y tío todos con el Martín Fierro Todos con el Martín Fierro tenemos doble premio en casa así que imagínate, lo ganó mamá, lo ganamos nosotros estamos, mi papá me había dicho lo van a ganar los dos, lo van a ganar los dos bueno, lo ganamos los dos, así que bueno se van los dos premios para casa muy bien merecido Juani, un gusto conocerte y bueno, nosotros desde nuestro humilde lugar Mundo Fierro está abierto para vos lo que necesites y estamos en contacto para seguir haciendo acciones solidarias, ¿vale? Muchísimas gracias y bueno, todo lo que sea solidario nosotros siempre estamos a predisposición de la gente así que bueno, muchísimas gracias Chau chau Juani Gracias por...